Cosas que no sabías de la Biblia. El nombre Biblia es proveniente del griego Biblia, que significa conjunto de libros. Fue escrita en aproximadamente unos 1600 años. Escrita por 40 personas, desde 1500 antes de Cristo hasta 100 después de Cristo. Es el libro más venido de la historia, teniendo un récord de 5 billones de copias vendidas. Contiene más de 3200 versículos. Los versículos cuentan con profecías escritos desde la existencia de la Biblia. Es el libro que más roban en las librerías. Se encuentra disponible en más de 2454 idiomas. Es el libro que más resaltan y subrayan. Los únicos libros de la Biblia, en donde no se menciona a Dios, son Esther y Cantares. El único país que tiene la Biblia en su bandera nacional es República Dominicana. El país que más produce Biblias es China. La Biblia más grande del mundo mide 1.10 metros de alto y al ser abierta mide 2.48 metros de ancho, con un peso de 496 kilos, y fue construida por Lois Wynack. El nombre más largo de la Biblia es Marcel Alas Vaz. En la Biblia se mencionan alrededor de 49 comidas. La frase no temas, aparece una cantidad de 365 veces en la Biblia. La Biblia se encuentra desarrollada en Asia, África y Europa. En el mundo se llegan a vender 50 Biblias por minuto. La última palabra que hay en la Biblia es Amén. No existen descripciones físicas de Jesús en la Biblia. El hombre que más se menciona en la Biblia es David. Se dice también que se puede leer la Biblia en voz alta durante 70 horas seguidas, siendo este un gran récord. Existe una Biblia que es demasiado pequeña y que llega a caber en la punta de un bolígrafo. Ya que un grupo de científicos fue quienes grabaron el Antiguo Testamento justo en un disco de silicona, al cual denominaron la Nano Biblia. Según la Biblia, otros dos hombres también fueron al cielo sin morir, aparte de Jesús, esos hombres fueron Enoch y Elías. En la Biblia también se llegan a mencionar 185 canciones, en todos sus 1189 capítulos, los cuales se distribuyen 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. El capítulo que tiene más versículos es Salmo 119, y el que cuenta con menos versículos es Salmo 117. La primera Biblia que llegó a imprimirse fue la Biblia Geneva, en el año 1557, en Geneva Suiza. Cabe destacar también, que esta versión fue la primera en tener versículos, comentarios, notas al pie y hasta referencias cruzadas. En la Biblia se menciona que la tierra no es plana. En promedio también la Biblia cuenta con 1200 páginas. Las siguientes curiosidades son referentes al Antiguo Testamento. Se menciona que la luna y el sol llegaron a detenerse por un día. Este libro se escribió aproximadamente en mil años. Aquí, también se menciona que Dios pudo hacer que un burro hablara, lo cual es bastante curioso y llamativo. El rey Salomón fue quien escribió más de 3000 proverbios. Ahora, hablando del Nuevo Testamento. Fue escrito entre 50 a 75 años aproximadamente, donde el libro más largo es Lucas. Se dice que este libro fue escrito aproximadamente en 45 AD. Su libro más reciente es Apocalipsis, y se dice que este fue escrito aproximadamente en 95 AD. Sin duda la Biblia es un libro que tiene muchísimas curiosidades, ya que siguen surgiendo aún más datos curiosos sobre ella, y que no es nada extraño, ya que debido a su extensión, es de mucha atención lo que hay que aplicar para poder extraer todas esas curiosidades. Además, cada día surgen muchas páginas que mencionan todos estos datos y muchos más, ya que se han podido encontrar demasiados, que podrían hasta alcanzar una cantidad de mil o más.